Según la personería de Medellín, los casos de inasistencia y deserción escolar en la Comuna 13 van en aumento. En la mayoría de instituciones educativas, cerca de tres estudiantes están dejando de asistir a las aulas. Están hablando de que tienen miedo igual las mujeres, las madres de familia que no pueden acompañar a sus hijos hasta el colegio, entonces prefieren que no vayan y que no asistan. A esta preocupación se sumaron algunos concejales, quienes pidieron no solo mayor acompañamiento en las instituciones educativas, sino también brindar rutas seguras para que los estudiantes lleguen a los colegios. Ese acompañamiento a esos niños, pero también a esos padres de familia en este sector de la ciudad que hoy está viviendo dificultades en materia de seguridad. Frente a esto, desde la Secretaría de Educación, se aseguró que esta ha sido la administración que más reducciones ha presentado en materia de deserción. Respecto a lo sucedido en Comuna 13, la presencia y acompañamiento continúan. En estas zonas complejas hemos generado rutas seguras con artistas, con música. Este despacho reiteró el llamado a los padres de familia a que sin temor envíen a sus hijos a estudiar, pues hay constante presencia de las autoridades garantizando la seguridad de los menores.